Ya sabes quién la canta, conozco bien mi voz Vamos, si quieres te invito Ven, a caminar conmigo Vamos, si quieres te invito Ven, a caminar conmigo Agarra mi mano, por favor no la sueltes cuando vayas conmigo No mires a nadie, yo no juro en vano que esto sea para siempre Aunque nada es eterno, quiero volver a verte hasta después de la muerte Tarde que temprano, no llega en cualquier instante Quiero ser tu amigo, tu novio y tu amante Quiero bailar contigo, no te pongas distante Nuestro amor nunca morirá porque es intermitente Olvida tu pasado, me tienes aquí presente Yo estaré en tu corazón y tú estarás siempre en mi mente Me tienes todo sonriente Si fueras cantante, yo sería tu oyente Creo en lo que dices, aunque dicen que todas mienten Entre tanta gente conmigo te encontraste Yo te cuidaré como a un diamante Tú no te descuides porque si no te me pierdes Vamos, si quieres te invito Ven, a caminar conmigo Vamos, si quieres te invito Ven, a caminar conmigo Y espero que no sea tarde para cuando el sol se haya escondido Llega la noche, sale la luna y me convierto en un bandido Entre licor y drogas te estoy metido No sé por qué busco cuerpos parecidos a el tuyo con el mío Y me resulta siempre un lío porque siempre hago el amor Después me siento vacío Corazón de fuego y el cerebro frío La tristeza niego cuando me río Ya no soy el mismo, me dicen los míos Ya no soy el mismo, me dicen los míos Y es que cuando pienso en ti Pienso en lo que me convertío Si tú piensas en mí O me tiraste al olvido Y cuando pienso en ti Pienso en lo que me convertío Si tú piensas en mí O me tiraste al olvido